Era fuera de serie, un chico de la calle que triunfó. Los hombres eran sus rivales naturales, las mujeres un reto seductor. Pero con los chicos él podía ser como era. Vivía su vida al límite. Era solitario, desafiante e imprevisible. Pero la magia que creaba en la pantalla era real. Y eso lo convirtió en uno de los astros más populares de su época. Su nombre fue Steve McQueen. Un hombre sin límites. Había cierta violencia en él. Y creo que eso era parte de lo que lo hacía interesante. Era un astro, un astro de cine. Pero yo veía una gran inseguridad en él, que a veces hace que la gente actúe con cierta agresividad. Para demostrar fuerza, creo que a la vez debes tener algo de vulnerabilidad. Esa combinación fue lo que hizo que su trabajo fuera tan efectivo. Porque en el fondo era un hombre suave y sensible. Había algo infantil en todo lo que hacía. Steve Terran McQueen nació en 1930 durante la depresión. A los seis meses de nacido, su padre, que era piloto, lo abandonó tanto a él como a su madre, Julianne, de 19 años. Esta regresó a Slater, Missouri, y lo dejó con su tío Claude. Steve pasó los únicos años felices de su niñez en esa granja. El tío Claude era severo, pero era justo. Cuando Steve tenía 12 años, su madre se lo llevó y al poco tiempo se casó con un hombre que Steve llegaría a odiar. A los 14 años, el desdizado Steve se convirtió en un chico de la calle endurecido y fue enviado aquí, al Boys Republic of Chino, un lugar para chicos con problemas. Cada vez que se escapa, lo hacían volver allí. Cuando al fin se percató de que en Chino lo querían ayudar, se quedó a terminar el noveno grado. Tenía 16 cuando se fue. Cuando Steve se alistó en los marines, había pasado un año vagando por el país. Había trabajado en un carguero y en un campo petrolero de Texas. A los 17 ya era todo un hombre. Fue destituido de soldado de primera a soldado por insubordinación. Pasó 42 días en el calabozo por estar ausente sin permiso. Destruyó el motor de su tanque por tratar de aumentar la potencia. Steve se estaba divirtiendo de lo lindo. En 1950, a los 20 años, Steve fue a la ciudad de Nueva York y alquiló un apartamento sin calefacción en Greenwich Village. En esta ciudad todos tenían un giro. En poco tiempo, Steve descubrió el suyo. Alguien le sugirió la actuación y a él le gustó la idea. Porque pensó que era un buen lugar donde conocer chicas. Pero a la vez que se metió de lleno, le puso todo su empeño. Necesitaba ser el mejor y trabajó muy duro para hacerlo. Repartió fotos, hizo pruebas, estudió, eventualmente en el Actors Studio con Lee Strasberg. Le dieron papeles en obras de repertorio. Y en 1956, hizo una prueba para el filme marcado por el odio. Entró con un saco muy largo y amplio. Y recuerdo que en la cabeza tenía puesta una gorra con un billete. Su actitud no era la de una persona descarada, solo engreída y arrogante. Y eso me llamó la atención. Le di un papel pequeño como uno de los chicos que estaban peleando en una azotea de Nueva York. Fue un papel sin importancia, pero ese fue su primer filme. Paul Newman era el protagonista. Pero Steve se juró que algún día él llegaría a hacerlo. Y Steve nunca se daba por vencido. Steve hizo muy bien el pequeño papel que le di. Era un papel insignificante. Y aunque lo hizo muy bien y se veía capacitado, sinceramente no puedo decir que imaginé que iba a ser un actor tan talentoso. ¿Qué dices, Fidel? ¡Rocky! ¡Vámonos! ¡Ey, cuando salgas, ¿eh? En 1956, yo estaba haciendo la obra Un sombrero lleno de lluvia en Broadway y a Steve creo que lo contrataron como el suplente de Ben Gazzara. Se suponía que viera la obra y lo que hacía era ponerse bizco y hacer muecas para hacernos reír. Pensé que no tomaba esto en serio, que era un niño rico que estaba pasando al rato. Yo acababa de salir de una clase de danza y un hombre muy buen mozo se atravesó en mi camino y me dijo, ¡Hola! Eres bonita. Y yo le dije, ¡También! El año era 1956 y la chica que le llamó la atención a Steve era Neil Adams. Ya se había lucido en escena en Kismet y ahora estaba actuando en The Pajama Game. Fuimos al village y empezamos a hablar y hablar. Y durante esta conversación maratónica descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Su madre era joven, la mía también. El padre de Steve los había abandonado. Yo nunca conocía a mi padre. Y de alguna forma supimos desde ese momento que solo nos teníamos el uno al otro. Nos casamos a los cuatro meses de habernos conocido. Íbamos al teatro, luego íbamos a cenar y por lo visto ninguno de nosotros dormía. En ese momento Steve, Neil y yo éramos jóvenes. Montábamos motos por Greenwich Village y queríamos iniciarnos en el mundo del espectáculo. Desde el primer encuentro pensé que él no era para Neil. Ella era amistosa, cálida, maravillosa y muy talentosa. Pero pensé que Steve era un aprovechado, un oportunista, era endurecido. Era competitivo con todos los actores que trabajaban con él y era competitivo con Neil. Y ese ferviente deseo de triunfar, de salir de la situación en la que estaba, fue algo que conservó toda su vida. Porque se percató de que si no se ocupaba de él mismo, nadie lo haría. Después de tres meses, Steve fue despedido de un sombrero lleno de lluvia y Neil tuvo que mantenerlo. Estaba exhausta. Estaba cansada y no quería cocinar, pero sabía que tenía que hacerlo. Así que fui al mercado y compré una de esas cenas congeladas. En esa época, las cenas congeladas eran terribles. Traté de alterarla un poco, la arreglé de lo más bonito en el plato. Él se sentó y de solo mirar el plato supo que era una comida congelada. Agarró el plato y lo tiró contra la pared. Dije, nunca volveré a hacer eso. Como él me estaba volviendo loca con todos esos pequeños detalles, decidí hablar con mi representante. Me reuní con Steve y sostuvimos una conversación por llamarla así. Luego llamé a Neil y le dije, es grosero, tosco y no me interesa para nada. Le dije, tienes que trabajar con Steve. Y Healy dijo, hay demasiados chicos rubios en Hollywood, no puedo representarlo. Además, se casó contigo por tu dinero, sabes, mejor nos libramos de él. Y yo dije, estás loco, estás hablando de mi esposo. Dos semanas más tarde, lo vi hacer un minuto en Los Defensores y parecía salirse de la pantalla. La llamé y le dije que estaba equivocado, que me encantaría firmar contrato con él y así fue. Joey. ¿Alguien? ¡No! Que lo hacemos! What's so terrible about it? What's so terrible? Well, I'll tell you, Mr. Preston. That's a poor dumb woman. And she's sitting there dying. Did you know that? And I can't look that woman in the face. I can't open my mouth to her. Because if I do, I'll cry. And you bring her to me here? I've got all I can do to stand on my two feet, Mr. Preston. They're shaving the hair off of my head, and I know it. My mother don't know it. Do you hear me? I know it. I know it. I know it. I knew 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 it. And he realized that he was right in what he said. I said, I'm sorry a little. I know it's hard to do because you interpret a assassin. But when you talk to your mother and others, you have to show something about you. So he did. He did. And for the first time received letters of admiradores. And he said, yes, yes, yes. 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 They believed in her. I was beginning to believe her. Joe, did you punch her? Thank God. Nice, respectable woman, Joe. Do I have to say it? I swear. I swear to God, on Hobbs' grave, I'm going to kill nobody. He electrified. I was sitting on my chair, 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 y I was sitting on my chair. I was sitting on my chair, I was sitting on my chair, I was sitting on my chair, I was sitting on my chair. Jack Harris estaba a punto de producir una película de terror que se convertiría en un clásico del género. Steve tenía la reputación de ser un buscapleitos y se la ganó de veras. Lidiar con él era muy difícil. Cada vez que había un problema, el director me llamaba y me decía, tu astro vuelve a dar guerra. Y yo iba corriendo al plató y me sentaba con Steve, y después de escuchar la perorata de, llamaré a mi agente y a mi representante y a mi abogado, podíamos sentarnos a hablar de lo que pasaba. Al final siempre nos entendíamos. Lo que él buscaba no era decirle a lo demás lo que hacer. Buscaba aceptación, quería que alguien actuara como un padre y le dijera, eres un buen chico y me caes bien. Las actuaciones de Steve en varias películas de bajo presupuesto pasaron desapercibidas, mientras que la carrera de Neil despegaba. Steve se sentía como un fracaso, y otro cliente mío, Bob Culp, estaba haciendo una serie de televisión llamada Trackdown, que salía al aire los miércoles. Estaban preparando una nueva serie que se llamaría The Bounty Hunter. Y pensé que sería buena para Steve, pues lo querían para el villano. Por primera vez en televisión, el villano era la estrella del programa. Steve mismo creó ese personaje. Su contribución fue lo que lo distinguió de otros programas de televisión. A Josh Randall lo creó a base de reacciones. Ese era el mayor talento de Steve. Lo veías en su expresión corporal, en su rostro, cuando levantaba una ceja, las miradas que captaba la cámara, y la cámara adoraba a Steve. Empezó a experimentar con la cámara para ver lo que le daba resultado y lo que no. Era muy estudioso en ese sentido. Y este hombre, sin conocimientos literarios ni artísticos, tenía un increíble instinto animal de lo que podía funcionar a su favor. Volvía locos a los directores y productores locos. Si un guión no funcionaba, él lo descartaba. El resultado fue una estupenda serie. Conocí a Steve cuando filmaba su serie de televisión y le dije que sabía que sus compañeros no lo apreciaban. Me dijo que no estaba allí para ser apreciado, sino para actuar lo mejor que podía. Su personaje de Josh Randall en Se busca vivo o muerto era como él, un hombre de acción y solitario. Él se levantaba e iba solo a dar vueltas en su moto hasta el alba. Le gustaba estar solo. Steve McQueen entró a mi taller de motocicletas. En ese momento no sabía que era actor, pero actuó como tal porque la mayoría son muy exigentes con quienes le prestan un servicio. Se creen muy importantes. Se interesó en las carreras sobre pista de ceniza. Le construí una moto y juntos hacíamos las carreras. Lo hubieran puesto en la clase de expertos, pero siempre sucedía que se iba a hacer una película y eso lo mantenía en la clase de aficionados. Steve era competitivo en todo, hasta jugando en la rayuela. Se busca vivo o muerto duró tres años. Mientras tanto, en 1959, el trabajo de Steve había sido visto por John Storges. Cuando hierve la sangre fue un gran paso de avance para Steve. Primero porque Frank Sinatra fue increíblemente generoso con Steve en esta película y John Storges aprovechó esa oportunidad para trabajar mucho con Steve. Storges pensó que la arrogancia natural de Steve sería perfecta para el personaje y su instinto no le falló. Desafiar a la autoridad se convertiría en el cuño de Steve. Steve ya era parte de la industria del cine y le llegó la oportunidad de hacer una película titulada Los Siete Magníficos. Solo tenía siete líneas de diálogo. Llamé a John y le dije, John, ¿cómo puedo recomendarle esto a McQueen? Y él dijo, Healy, le daré la cámara. No hay muchas personas que digan eso en quienes uno como representante pueda confiar. En John Storges se puede confiar. Y le dije, está bien. Hicimos Los Siete Magníficos y se convirtió en un clásico. La verdadera estrella de ese film era Jules Brunner, pero Steve fue quien se llevó toda la atención. No por su papel en la película, sino por su presencia. Tenía una presencia increíble. Y fue entonces que supimos que tendría una gran oportunidad de triunfar. Terri, la hija de Steve, nació en junio de 1959. Dieciocho meses después, nació su hijo Chad. Ser padre fue un papel del que Steve nunca se cansó. En 1962, Steve aún buscaba el filme que lo convertiría en un gran astro. John Storges le llevó el guión. Ya hacía dos años que lo conocía cuando me dijo, ¿Bud, quieres ir a Alemania para hacer mi doble en una película? Porque hice que incluyeran una gran escena en la que el tipo se escapa del campo de prisioneros y se roba una motocicleta. Le dije, ¿seguro? Y claro que no lo creí. Ya había oído esos cuentos antes. Pero me llamó un día y me dijo, ¿Bud, tienes un traje? Le dije, sí, ¿por qué? Y dijo, póntelo porque vamos a ir a ver al director. Le dije, está bien. Me puse el traje y él vino a recogerme en su autodeportivo en camiseta y pantalones de vaqueros. Él era así. Me hizo sentir tonto vestido así. Y el director también estaba vestido de pantalones vaqueros y demás. Así, así conocí a John Storges. Y era la verdad. Yo iba a ir a Alemania. Sí, yo iba a ir a Alemania. Todos los oficinos americanos son tan malditos. 10 días de isolación. Capitán. 20 días. Exacto. Oh, todavía estarás aquí cuando salgo. Cooler. Así es el rebelde. Lo golpeas y se vuelve a levantar. No importa lo que le hagas, regresa. Él resiste. Puedes darle una golpiza, pero siempre regresa con más fuerza. Esa es la dicha que sientes al ver sus películas. Como la pelota de béisbol al final de la gran evasión. Lo ves con esa pelota, escuchas el sonido que hace y sabes que algún día se va a escapar. Y eso es lo que Steve McQueen personifica. Nos hace sentir a todos que podemos regresar y triunfar. Irónicamente, la escena que le trajo un gran reconocimiento a Steve fue realizada por su amigo, Bud Eakins. En 10 años, Steve había pasado de un apartamento en Greenwich Village a una casa enorme en Brentwood, a la que Neil y él nombraron El Castillo. Él se había convertido en un coleccionista de juguetes antiguos, motocicletas y autos. Steve y Neil habían dejado atrás su antiguo estilo de vida. ¡Gracias! 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 Amores con un extraño fue el primer film en el que ves a un Steve tridimensional. Mostró todos los aspectos que lo hacían tan atractivo a las mujeres, porque mostró a un hombre muy macho que a la vez era vulnerable. Amores con un extraño obtuvo cinco postulaciones al Oscar, incluyendo la tercera de Natalie Wood. Aunque Steve no fue postulado, a los 33 ya era reconocido como un superastro. El filme mostraba a un McQueen más suave, pero sin perder su otra imagen más agresiva. Mi primera experiencia con Steve como actor fue en El Rey del Juego. Sentí que ese instinto agresivo que tenía se apoderaría de él y le haría la vida imposible para el nuevo director. Me dijo, estoy acostumbrado a ver las tomas diarias y yo le dije, ¿por qué quieres verlas? Él dijo, pues, porque me gusta verlas. Yo le dije, no sé si esa es una buena idea, Steve. Tenemos actores muy importantes, tú, Eddie Robinson, Anne Margaret. Y usé muchas palabras para tratar de explicarle. Y él me dijo, me estás torciendo el melón. Me estás torciendo el melón y me estás confundiendo. Él hablaba de una forma tan moderna que yo casi nunca sabía lo que estaba diciendo. Steve McQueen se percató de que El Rey del Juego era un gran reto para él. Desde mi punto de vista, creo que sintió que había entrado a las grandes ligas. Él estaba un poco nervioso con Eddie Robinson. Eddie era un astro. Cuando un actor aparta la vista, es una señal de inseguridad y Steve siempre bajaba la vista. Luego, te miraba así, luego apartaba la vista. Como un chico que creció en la calle, que siempre apartaba la vista o la bajaba para patear una piedra. Luego, alzaba la mirada con una gran sonrisa. Tenía una sonrisa maravillosa. Interpreté el personaje de un distribuidor profesional de barajas que las repartía a su favor para ganar el juego. Él se da cuenta, pide un tiempo para ir a descansar a su habitación y me pide que suba a verlo. Cuando yo lo hago, él me confronta y me pregunta si estoy haciendo trampa. Me saltó encima como un tigre. Hay varios actores que tienen esa cualidad, que parecen que van a explotar en la pantalla en cualquier momento. Están tan tensos que sientes que vas a estar presente cuando pierdan los estribos. No se llevó bien con Ann-Margaret. De hecho, a no ser por Neil, no creo que tratara muy bien a las mujeres. Básicamente, las mujeres eran tipas. También eran retos. Eran conquistas en su haber. Y como en todo lo demás, él tenía que probar su masculinidad y el hecho de que podía conseguir lo que quisiera. Y creo que tenía miedo de confiar en las mujeres. Cuando nos dirigíamos al estreno mundial del Rey del Juego en Nueva Orleans, recibimos una llamada que la madre de Steve había sufrido una apoplejía y tuvimos que cancelar. Fuimos de inmediato a San Francisco y al hospital. Julien no había recuperado el conocimiento y nos quedamos a la espera. Steve estaba ansioso de que se recuperara porque ahora que se estaba muriendo, había muchas cosas que quería decirle. Lamentablemente, nunca se recuperó y fue un golpe muy duro para Steve. Se sentó y empezó a sollozar. Me pareció que lo habían herido mucho de niño. Tenía dificultad en las relaciones. Y a pesar de eso, era muy creíble. Cuando lo veía a través de la cámara, yo creía en él. A Steve le atraía mucho el rol en el de Yance en Llamas porque sentía una gran empatía por el personaje. Y, por supuesto, a Steve le encantaban las máquinas y el personaje de Holman adoraba la suya. Hola, Engine. Soy Jake Holman. El problema con él es que nunca sabías cuál iba a ser su estado de ánimo. Yo estaba tratando de preparar un tiro con Dolly. Era un tiro muy difícil. Y siento que me tocan en el hombro. Era Steve que me dijo, Bob, este vestuario... Yo perdí los estribos. Le dije, por el amor de Dios, Steve. Claro está que el lenguaje fue más fuerte. No puedo hablar de eso ahora. Estoy en medio de algo muy difícil. Hablemos de eso esta noche. Eso le dolió mucho y no me habló por tres días. Yo estaba dirigiendo al protagonista del filme que me escuchaba y hacía lo que yo le decía en las escenas, pero que no me dirigió una palabra en tres días. Pero nunca había trabajado con un actor a quien creía conocer mejor y que sabía lo que funcionaba mejor para él en la pantalla. Yo estaba en casa. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Yo le estaba hablando a Steve de su actuación y me dijo... Bud, para hacer algunas de estas escenas, es como si me arrancara vidrio molido del estómago. Por su actuación, Steve recibió una postulación al Oscar y el mayor reconocimiento de la crítica de su carrera. Recibió la medalla de oro de Four Play y en Japón fue nombrado el actor extranjero más popular por el segundo año consecutivo. Una mañana, mientras desayunábamos, le dije, cariño, qué lástima que Norman no te quiera para The Crown Caper, porque creo que tú puedes hacerlo. Dejó de comer su tostada francesa y dijo, ¿de qué hablas? Le dije, que Norman quiere a Sean Connery o a Rock Hudson para el papel. Es una lástima porque creo que estaría genial en ese papel. Me dijo, tienes que estar bromeando. ¿Cómo que no me quiere? Le dije, no te quiere. Le ha dado el guión a todos en Hollywood, menos a ti. Le dije, no te va, Steve. Este hombre viste de cuello y corbata. Y se graduó de Dartmouth. Y él dijo, por eso quiero hacerlo. Creo que él quería madurar. Quería ser un tipo de papel que nunca había hecho. Tal vez tenía un deseo secreto de ser Thomas Crown. Un hombre inteligente, erudito, culto, sofisticado, elegante y listo. Un hombre de una de las antiguas familias de Boston. Todas las cosas que Steve no era. Él era tan competitivo que fue a un campo de polo y jugó hasta que le sangraron las manos. La sangre le corría por las manos porque tenía que probarles a los jugadores profesionales de polo que él sabía jugarlo. Faye Dunaway se la hizo difícil porque no sucumbió a su encanto. Él siempre trató de seducir a las mujeres con su encantadora actitud indiferente y machista. Pero ella lo mantuvo a raya. Creo que que por eso la pareja funcionó tan bien en ese filme. Es la historia de amor de dos sinvergüenzas. Había una escena muy importante que queríamos que fuera en silueta y yo se lo expliqué a él y esperó el momento justo de la puesta del sol y le dije estoy listo llamen a los actores y me dijeron Steve no está aquí. Dije ¿dónde está? Dando vueltas en la playa con su carrito. Cuando llegó dijo lo siento no sabía que estaban listos para empezar ¿lo hacemos? Le dije no se puso el sol así que no la vamos a hacer. Pero había algo de él que me gustaba. era como un hermano menor el hermano que no había ido a la escuela o que había sufrido. Él trabajó muy duro en ese filme y creo que lo disfrutó pero creo que se sentía muy inseguro a pesar de que él mismo me había convencido de que él hiciera el papel. Tal vez fue por eso que lo hizo porque yo lo había rechazado. Con cinco grandes éxitos en su haber Steve tomó una decisión importante usar su propia compañía productora Solar como la base de un imperio. El chico de Chino era el que ahora daba las órdenes. Robert Relia era el productor ejecutivo de Solar. Sabía que si él iba a controlar su destino los filmes que haría y cómo se harían este era el momento de hacerlo. Bullitt fue la primera de un convenio que Solar había hecho con Warner Brothers de hacer seis películas. La idea de hacer un detective poco convencional le atraía a Steve al igual que otra cosa. Su llamado era a las 10 en vez de a las 7 de la mañana. Y cuando llegó me habían echado un spray rubio en el pelo y estaba haciendo saltar a un auto por una loma. Él se acercó al auto y me dijo ¿Cómo aprendiste a conducir así? Y le dije no lo sé Steve. Me dijo ¿Sabes? Me la volviste a hacer. ¿Qué quieres decir con eso? Le dije respondió en la gran evasión tuve que decirle al mundo que yo no hice eso. Y ahora hiciste el salto con ese auto y volverá a pasar lo mismo. En 1968 el tema de un policía en contra de la clase dirigente era muy atractivo. No seas naivo, lieutenant. Todos saben cómo las carreres se han hecho. ¡Vámonos de aquí ahora! Los excesos de gastos y la negativa de Steve a someterse al control del estudio resultaron en la cancelación del convenio de hacer seis películas pero Bullitt se convirtió en uno de los mayores Steve McQueen es Frank Folt de Warner Brothers Seven Arts Picture en Technicolor Co-starring Jacqueline DeSette y Robert Bourne En 1969 Steve tomó un gran riesgo e interpretó a un personaje que era totalmente nuevo para él en Los Rateros. ¿Te disfrutas? Sí. ¿Cuánto tiempo esperas que serán bien? El padre dijo cuatro días. ¿Cuatro días? Eso debería ser suficiente. ¿Por qué? ¿Dos hombres y un automóvil para ir a Memphis, Tennessee? Lo único extraordinario y lo que nunca cambió fue su actitud con nuestros hijos. Fue maravilloso con ellos. Él era maravilloso con los niños en general porque veía el mundo a través de los ojos de un niño. por lo tanto siempre era hora de jugar cuando estaban juntos. Era muy importante para él que mi hermano y yo supiéramos lo que era un hogar y podíamos acudir a él y hablarle no solo como un padre sino como un amigo. cuando los chicos eran pequeños cuando nacieron él no podía relacionarse con ellos. Casi los ignoraba hasta que se convirtieron en personas pequeñas. En cuanto sus personalidades empezaron a evolucionar Steve pudo relacionarse con los niños. cuando yo apenas había aprendido a montar bicicleta me trajo una motocicleta pequeña. Creo que yo tendría seis años. Hizo que mi hermana y yo empezáramos a competir desde que éramos niños. Nos inculcó a los dos muchas de las cosas que había aprendido. solía decir que él había aprendido para ahora evitarnos los baches y los golpes. Era muy importante para él que no nos criáramos al estilo de Hollywood. Él quería que tuviéramos los principios que yo espero inculcarle a mis hijos. Amaba a esos niños y aunque nuestra relación fue empeorando eso siempre fue una constante. Have you ever heard real streetcar bells? Seen the inside of a Teddy Arcade o looked inside of a tattoo parlor? You know we could stay up all night if you wanted to. Come in at dawn. Boss said we should take the automobile home and walk it up. You know I put a lot of store into what Boss said. You know I do. If you ever wanna reach your manhood sometimes you gotta say goodbye to the things you know. And hello to the things you don't. Watch it. La gente solía preguntarme que cómo podía soportar sus autos y sus motos. Y yo les decía, ¿cómo no voy a soportarlo? Este es el hombre que amo y a él le gustan los autos y las máquinas. Corría porque existía él y el auto, y otra persona y el auto. Quería saber qué clase de persona era, la clase de hombre que era. Vivía al límite. ¿Cuán lejos podía llegar? Lo que le gustaban eran las máquinas, y los mecánicos que hacían que los motores zumbaran. Era una cosa purista. Cada vez que empiezo a pensar que todo en el mundo es malo, veo a la gente aquí pasándola bien con sus motocicletas, y eso me hace recapacitar. Se había quebrado un pie en una carrera de motocicletas en San Diego, y luego compitió en una carrera de autos en Sebrin, y cuando se bajó del auto, el yeso se había derretido. Solo quedaba una gasa desgarrada alrededor del pie. Quedó en segundo lugar en conjunto y en primer lugar de su clase. Steve siempre tuvo en mente que de hacer una película sobre una carrera de autos tendría que ser Le Mans. Yo le dije que eso nos destruiría a todos y a media industria. Se suponía que fuera un chiste. Durante cinco años, él había estado planificando hacer una película de carreras de autos con John Sturges. En 1970 parecía que el sueño se haría realidad. Steve quería llevar a la pantalla la emoción, la pasión y el entusiasmo que él sentía por las carreras. Pero todo su entusiasmo no sería suficiente para salvar ese filme. Steve y el estudio no veían la película que estábamos haciendo de igual manera. Era un debate entre hacer un pseudo-documental o una historia de amor con las carreras de fondo. Creo que nunca encontramos en qué dirección llevar la película. Las 24 horas de Le Mans fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla. La relación de Steve con John Sturges y Robert Roe-Lea terminó. El sueño de Steve de crear un imperio basado en Solar Productions se desvaneció. Su compañía fracasó y nunca volvió a correr. Eso fue un gran golpe a su ego. Porque algo que era parte de él y que deseaba tanto había quedado aplastado de repente. La carga del estrellato es muy pesada. Lidiar con ella es muy difícil. Especialmente si eres un macho chauvinista y Steve lo era. La pobre Neil McQueen siempre se preocupaba por él y siempre bromeaba al respecto. Era una santa. Yo solía llamarla una santa. Una vez le envié una medalla y le dije a Steve, ¿sabes? Ella merece una medalla por vivir contigo. Fue el pilar de esa familia. Porque él se iba, se iba por ahí y ella siempre se quedaba. Le aportaba solidez a la vida de él. Lo que sucedió fue que a mediados de los años 60, más bien en el 67-68, cuando llegaron los hippies y llegó la era de las drogas y de la revolución sexual, también le llegó a Steve la crisis de la mediana edad. Si no hubiera tenido la edad que tenía, Steve hubiera sido uno de esos hippies. Así que adoptó ese estilo de vida que, por supuesto, ayudó a destruir nuestro matrimonio. Steve y Neil decidieron separarse y al poco tiempo se divorciaron. En la línea de salida, él no es un actor que sale a pasear. Es 100% un motociclista listo a competir. El éxito inesperado de este documental producido por Steve en cierta forma le sirvió de consolación por el fracaso de Le Mans. No hay nadie con un espíritu más competitivo. Cuando sume la faz de un corredor, el mundo se puede caer a su alrededor y él solo ve la pista. Un cuerpo de un millón de dólares que alguien pudiera usar para impulsarse en las curvas. Si los magnates de los estudios se percataran de lo que hace los domingos en la tarde, les daría una apoplejía. Ví un documental llamado On Any Sunday y dije, si hay un actor que quisiera conocer, sería ese. Estaba en una escuela de karate en Sherman Oaks y recibí una llamada. Mi único sirviente se acercó y me dijo, tiene una llamada de Steve McQueen. Dije, debes estar bromeando. Así que empecé a darle clases privadas a Steve, que se entrenó conmigo por varios años. Hice mi primera película y cuando la vi me dije, es la película más mala que he visto en mi vida. Steve la vio y me dijo, el filme no es tan malo, pero te daré un consejo. Estás diciendo cosas que ya hemos visto en la pantalla y las películas son visuales. Otra cosa, deja que los actores de carácter relaten el argumento de la película y cuando haya algo pertinente, que sea muy importante, entonces la dices tú. Entonces la gente se acordará de lo que dijiste. Dijo, eso es lo que tienes que hacer en tus películas, memorables líneas de diálogo. Vámonos a Bambi. Díganle que estoy vendida. Es un prato. Hazlo ahora. La huida fue una explosión de ira que impactaba en todas las direcciones. Volvió a establecer a Steve como un astro taquillero y al poco tiempo, él se casó con su coestrella, Ali McGraw. Por su papel en el filme Papillón de 1973, Steve pudo exigir la suma récord hasta ese momento de dos millones de dólares. Dustin Hoffman recibió un millón y cuarto. Steve estaba de nuevo en la cima. Al año siguiente, Steve logró una de sus grandes ambiciones. Él tenía una competencia con Paul Newman porque Paul se había convertido en astro con Marcado por el Odio. Mientras que Steve tenía un papel muy pequeño. Le tomó 18 años para que en Infierno en la Torre su nombre apareciera primero que el de Paul. Aunque el de Paul estaba un poco más alto, el de Steve estaba primero. Después que lo logró, parece que se agotó tanto tratando de estar a la par con Paul Newman que se retiró. Creo que se hartó de que todos quisieran esto o quisieran lo otro, que todos quisieran algo de él. creo que cuando estábamos en Malibú, él podía ser el mismo con sus motocicletas y sus amigos motociclistas. A nadie le importaba que fuera un astro del cine. Para ellos, él solo era uno de los chicos. Creo que después de alcanzar la fama que tuvo, debió haberse preguntado, ¿eso es todo? Creí que la vida me ofrecería algo más. Empezó a ir al Boys Republic todas las Pascuas floridas, las Navidades y el Día de Acción de Gracias y les llevaba pavos, regalos y cestas de Pascuas. El director Matt Scott dice que entraba y empezaba a hablar con los chicos como si fuera uno de ellos. Se sentaba en el piso de la cabaña donde solía vivir, donde a veces la temperatura en una tarde de agosto era de más de 44 grados Celsius. Él y Ali McGraw se sentaban en el piso y se pasaban la tarde hablando con los estudiantes. Llegó al punto que quiso llegar al anonimato total. Se dejó el cabello largo, empezó a beber mucho y aumentó mucho de peso. Cuando entré con mi auto al estudio vi cruzar a un hombre con una barba enorme y unos ojos muy penetrantes. Tenía una mirada tan intensa ese día que parecía que tenía un par de llamas saliendo de esa inmensa barba. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ya no saludas a tus viejos amigos? Y me percaté de que era Steve. No lo había reconocido. Estábamos divorciados, pero de alguna forma nunca nos divorciamos el uno del otro. Nuestra relación seguía en marcha, primero que todo por los niños. Nos aseguramos que nunca usaríamos a los niños como instrumentos. Fueron buenos amigos hasta el día en que papá murió y siempre estaban allí cuando los necesitábamos. Nunca experimentamos eso de veremos a papá durante el fin de semana y a mamá durante la semana o a papá cada otra Navidad. Habían pasado cuatro años desde Infierno en la Torre cuando Steve decidió hacer un filme que dejó a la industria estupefacta, un enemigo del pueblo. No veo qué razón llevó a Steve a ser un enemigo del pueblo, a no ser para probarse a sí mismo primero y al público y a Hollywood que era no solo un actor de filmes de acción. Estoy contra el maldito que la mayoría siempre está correcta. Escucha a mí, la mayoría siempre está correcta. ¿Vale la mayoría siempre está correcta? ¿Vale la mayoría está correcta? está correcta cuando se quedaron cuando se cruzaron a Jesús? ¿Vale la mayoría está correcta cuando se refusieron a creer que la tierra revolvó sobre la luz y permitió Galileo ser dirigido a sus pies? Escucha a mí. La crítica destruyó el filme y éste dejó de distribuirse. Sin embargo, algunos críticos aplaudieron el valor de este esfuerzo de Steve. En noviembre de 1977, Ali McGraw y Steve McQueen se divorciaron. En su último filme, Cazador a sueldo, Steve interpretó a un pistolero a sueldo una vez más. en sueldo. Te gusta las cosas y es todo lo que te preocupes. No te gusta nada que no es nuevo, Ralph. Nueve cosas no es bueno. Dile a la oportunidad de demostrar de ellos. Te amo. Te amo. Apropiadamente para Steve McQueen que había sido abandonado por su padre y rechazado por su madre, estos serían sus últimos momentos en un filme. En 1980, tras casarse con su tercera esposa, Barbara Minty, Steve estaba involucrado en la batalla más difícil de su vida en contra del cáncer. Yo casi lo había olvidado cuando un día sonó el teléfono y escuché que me decían hola, te habla Steve. Yo pregunté ¿Steve qué? No sabía quién era. Soy McQueen. Le dije ¿cómo estás? Él dijo ¿podemos ir a almorzar? Le dije seguro. Me llamó un día y me preguntó si quería almorzar con él en la mesón. Eso hizo que me alarmara de inmediato. Steve no era de ir a comer en la mesón. Y luego caminamos durante tres horas por Beverly Hills y hablamos de todas las personas con las que había trabajado y que conocía desde que entró a la industria del cine. Se acercó mucho a la gente como si quisiera compensar por su vida pasada y por todo en general y así despejar su camino hacia Dios. A los 50 años Steve McQueen el chico salido de la nada que nadie quería y que se convirtió en el astro mejor pagado y en uno de los más populares de su época perdió su batalla final el 7 de noviembre de 1980. Creo que Steve fue uno de los mejores actores de cine que he visto. era un ser humano que en la misma medida podía ser compasivo y despiadado. Estaba decidido a lograr lo que él veía como la manera apropiada de abordar una situación ya fuera un rol una pareja una amistad o una carrera de autos. me caía bien y lo odiaba pero siempre sentí un gran respeto por su integridad inherente. Es triste porque creo que siempre intentó lograr algo que sentía que nunca obtuvo pero fue un gran astro del cine y la gente reaccionaba a su favor. querían que ganara cuando lo veían en la pantalla. Cuando Steve murió todos estábamos juntos en el rancho para los servicios y allí fue que Ali y Barbara se conocieron por primera vez. Cuando llegó la hora de despedirse miré a mi alrededor y dije lo triste de esto es que Steve siempre dijo que la vida era una estafa pero cuando nos fuimos del rancho lo único que me vino a la mente fueron los recuerdos alegres los buenos ratos cancelaron a los malos y aún puedo verlo con esos dientes maravillosos y esos alegres ojos azules no como era más tarde de repente me remonté al Steve que yo conocí y fue increíble él siempre estar allí y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!